El Hotel Casa Baquerano, situado a solo 50 metros de la playa Cabancha de Iquique, ofrece habitaciones con wifi gratuita y televisión por cable. Todos los días se sirve un desayuno gratuito. Las habitaciones del Hotel Casa Baquerano están decoradas, con suelo de parquet y cuentan con una mesita de noche y televisión por cable. Todas incluyen baño privado. El Hotel Casa Baquerano se encuentra a 1,2 kilómetros de la terminal de autobuses y a 40 kilómetros del aeropuerto Diego Aracena. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.